Hola a todos. Bienvenido a Nazli TV con news around us. Hoy vine a ustedes con un vídeo sobre varisardus y el sinsambu. Antes de pasar a mi vídeo, si te gusta lo que hago no olvides suscribirte. Deja un comentario y pulsa el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. El sinsambu y varisardus son una de las parejas más comentadas y compartidas en las redes sociales. Las amistades de el sinsambu y varisardus se convirtieron en más que una amistad. El dúo se hizo amigo de jugar juntos en las pantallas de la serie, Love for Rent. Las amistades de el sinsambu y varisardus crearon un vínculo muy especial. El dúo siempre se apoyaba mutuamente con buenas palabras. El sin y varis comenzaron a compartir entre sí a través de las redes sociales al final. De su tiempo, las amistades de el sinsambu y varisardus siempre se han fortalecido. El dúo demostró continuamente su amor y apoyo mutuo. El sin y la paz siempre han logrado recordarles la importancia de la vida del otro. El sinsambu y varisardus continúan revelando la importancia de su amistad. El dúo siempre está tratando de contribuir a la vida del otro para proteger y fortalecer. El vínculo entre ellos. El sin y la paz siempre les recuerdan la importancia de su amistad. Mire hasta el final para aprender los detalles de nuestras noticias. Vamos a nuestras noticias. El sin sangu y varisardus mientras disparaban en el set de una gran cantidad de chismes sobre la estrecha relación entre ellos. Se dice que la pareja es muy vulnerable a los rumores contados por sus amigos en el set. Sobre la base de los rumores, se hizo una gran cantidad de especulaciones de que la pareja se extrañaría inesperadamente muy rápidamente y que la relación entre el sin y la paz se fortalecería más. Estos rumores incluyen lo que se dice sobre la relación entre la pareja y las especulaciones sobre el futuro de sus relaciones. algunos, los amigos cercanos de el sin y varis, sugirieron que la estrecha relación de la pareja entre la pareja y la relación de la pareja debería controlarse a un nivel, dijo. Sin embargo, algunos argumentan que la relación entre la pareja es muy fuerte y que su relación se desarrollará más fortalecida. Los rumores entre los amigos de la pareja también han revelado opiniones muy diferentes sobre cuán fuerte es la relación entre la pareja. Los rumores sobre la relación entre el sin sangu y varisardus incluyen la especulación de los amigos cercanos de la pareja sobre el tema, así como todas las observaciones y chismes sobre la relación entre la pareja. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones. Para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.